gente hoy tenemos santa cena es un día sumamente importante y delicado y tenemos que entender realmente lo que vamos a hacer todo apunta todo en el antiguo y el no testamento el no testamento abiertamente apunta a la muerte y resurrección de cristo es el fundamento de nuestra fe jesús dijo yo no nadie me quita mi vida yo la pongo por mí misma tengo autoridad para ponerla y para aquí y para para ponerla y para volver a recuperar yo soy la resurrección y la vida y nadie que no puede resucitar si no muere previamente yo he venido para que para entregar mi vida por rescate por muchos después tenemos un montón de versículos que hablan los apóstoles que jesús mismo habla es necesario que yo padezca que yo muera que yo resucite los corderos inmolados es ahí el cordero de dios que quita el pecado del mundo la biblia de punta a punta y el cristianismo de punta a punta es muerte y resurrección sin eso no hay cristianismo no se puede decir para mí que la resurrección un hecho tan sobrenatural que probablemente fue un desmayo no más lo que él tuvo como dice la teología liberal nadie que se despierte lo de un desmayo se le dice resucitó nadie que se despierte de un coma se le dice resucitó tampoco es un simbolismo de que él resucitó en nuestro corazón no resucitó física corporalmente y ese es el fundamento de nuestra fe si alguien dice yo no creo que Jesús resucitó ya sea por su religión por su profeta o lo que fuera está diciéndole a Jesús mentís sos un mentiroso le está diciendo a dios mentís retiendo a la biblia la biblia está llena de mentira porque Jesús no murió ni no resucitó y la persona que cree eso no puede ganar su alma no puede salvarse porque es necesario que creamos en la muerte y resurrección de cristo es por eso que nosotros cuando tenemos una mínima oportunidad tenemos que soltar la león que eso está león la palabra de dios decir las cosas claramente y si no tener oportunidad de esplayarte mucho por lo menos versículos clave tener que soltar para que alguien escuche y dios haga lo que tenga que hacer porque la palabra de dios vive y eficaz la palabra dios hace lo que tiene que hacer la palabra dios cada tierra riega la tierra germina y no vuelva arriba dice hace lo que tiene que hacer la palabra dios un león que no tiene que ser defendida tiene que ser soltada el león soltado en la calle nadie se preocupa si alguien le va a tirar una piedra todo el mundo se va a esconder en su casa el león va a caminar a su ancha porque un león la biblia hace lo que tiene que hacer no se trata de tu elocuencia no se trata de tu gracia se trata del poder de la palabra de dios por eso es que cuando vos tenés una oportunidad bendecida alguien por un cumpleaños una la oficina alguien dice no puede dar una bendición por lo menos en ese 30 segundos tenés que decir una palabra bíblica por ejemplo decir bueno estamos acá en la empresa todos mucha gente trabajador y esforzada pero no se olviden que esto no es todo jesús dijo de qué sirve al hombre ganar el mundo entero si pierdes su alma boom soltaste al león algo va a pasar tener oportunidad estar en un en un evento familiar en una programa de televisión donde dios te lleve soltada el león decir la palabra puntual porque porque este es el único mensaje que puede traer salvación a las almas entonces tenemos que creer esto hoy la santa cena es creer que el cristo murió y resucitó la santa cena es la consagración la bendición del pan y el vino símbolo de su cuerpo y de su sangre la santa cena fue instituida por jesús y se ve claramente en tres libros de la biblia que mateo marco y lucas juan no aparece la santa cena porque tiene otra función el libro de juan pero los evangelios sinópticos mateo marco y lucas hablan claramente de la santa cena luego hay una extensa parte de la biblia en primera corintios 10 11 donde pablo por el espíritu santo nos enseña cómo participar de la santa cena bueno cuando jesús los judíos o jesús comía la santa cena era en recordación de lo que dios hizo en la pascua en egipto cuando les quitó al pueblo para llevarla a la tierra prometida entonces esa noche tenían que matar un cordero comer uno por familia con su sangre rociar la luz de intel en las puertas para que el ángel de la muerte no toque esas casas que tenían pintada la sangre por la puerta porque porque era un acto de fe de esa familia que creyeron lo que moisés le envió a hacer de parte de dios el ángel de la muerte tocaba toda casa que no había esa mancha en la puerta esa mancha hoy está en nuestro corazón la sangre de cristo en nuestro corazón porque él el cordero inmolado entonces en el antiguo testamento la santa cena por decir que no era santa cena no se trataba de eso era una cena de pascua recordaba aquel evento pero desde que cristo lo instituyó nosotros ya no recordamos más lo que fue la pascua hebrea en el capítulo 12 del libro de éxodo recordamos el sacrificio expiatorio de cristo en la cruz del calvario de hecho dice juan capítulo 1 versículo 17 pues la ley por medio de moisés fue dada pero la gracia y la verdad vinieron por medio jesucristo acá muestra claramente la división de dos dispensaciones la ley moisés trajo la ley y el que hiciera estas cosas por él vivirá durante miles de años jesús vino bajo la ley cumplió la ley fue perfecto ante la ley entonces podía ser el cordero inmolado perfecto y sin mancha pero una vez que él resucita él ya viene a traer la gracia y la verdad completa de hecho hebreos también dice de que antes dios hablaba a través de los profetas pero hoy no ha hablado a través de su hijo ahora cómo nos habla hoy a través de su hijo bueno literalmente en la época de jesús los que le oyeron le oyeron a él a un hombre caminando carne y hueso dio en la tierra manuel el señor con nosotros enseñándoles a ellos quién es dios y él dijo jesús dijo el que me ha visto a mí ha visto al padre yo le vengo a decir todo lo que yo he aprendido así que es muy claro que él lo que jesús nos enseñó es la la el sumum la cúspide de toda la enseñanza y la revelación bíblica que fue progresiva a través de los miles de años y los profetas alguna persona quieren oír la voz de dios audiblemente verdad todavía quieren andar por sus sentidos por ejemplo quiero oír la voz audiblemente quiero ver quiero sentir quiero tener una experiencia espiritual que un ángel se me aparezca que sea algo que yo no pueda dudar bueno si vos caminas así en si vos querés así andar así entonces vos estás pidiendo que dios te quite bendición escúchame bien si alguien dice yo vi un ángel se me apareció habló a mí fue audible mi vida cambió para siempre y otro dice yo nunca vi nada pero camino por fe porque creo la biblia entonces quién es más bendecido el primero el segundo el segundo más bendecido porque dice bienaventurado que sin ver ha creído ese más bendecido ahora yo no estoy en contra de las experiencias espirituales de hecho yo he tenido algunas no tuve ese tipo de experiencia que me habló audiblemente me encantaría pero no es así porque porque caminamos por fe y no por vista y dios nos sigue hablando y a través de su palabra ahora yo pregunto algo con toda sinceridad quién quiere oír la voz de dios audiblemente por ejemplo ahora yo quiero ustedes quieren bueno pídale a alguien que le lea la biblia en voz alta ahí vas a estar escuchando la voz de dios audiblemente no que te des opinión que te lea en voz alta y ahí vos decís oí la voz de dios caminamos por fe no por vista pero hoy en día se quiere insistir tanto en los sentidos vi oí sentí claro que sí te podemos tener esa experiencia pero no andemos afanosamente está de las evidencias sensoriales caminemos por fe porque sin fe imposible a dar a dios y vos miras la habilidad si pero la habilidad está milagro de aquí para allá de punta a punta no están así si vos miras la biblia escrita en un lapso de o sea no la escrito en mil quinientos años pero la historia habilita por lo menos tiene ya cinco mil años seis mil años no es que por todo lo había milagros eran eventos extraordinarios a abraham a jonás a sansón eran eventos cuántos sansones hubieron cuántos abrahames hubieron cuántos moisés fue uno un caso rarísimo donde dios hablaba cara a cara con él y no se moría pero fue él y no otro luego como la gente oye la antigüedad la palabra de dios sabe cómo a través de los profetas quién era un profeta un tipo carne y hueso que se parecía así ha dicho el señor y hablaba de parte de dios y sabe que decía la gente no presta un carpintero yo le conozco no aquel no era el bañil aquel no era el mesero del rey aquel era el copero aquel era un rey no sea un rey un político lo político sabe ya cómo pillar cuando te miente verdad volé mira bien cuando abrió su boca y te empezó a mentir no le veía creer nada a mí así es la gente si vos no querés creer no vas a creer ni aunque un muerto te aparezca dice la biblia y hoy en día dios te habla a través su palabra que está escrita que es la misma y tenemos que creerla así que caminamos por fe no por vista y dios nos dio este sacramento de la comunión como algo exclusivamente cristiano uno no puede decir yo soy cristiano y no participo en la santa cena no ponerle que un cristiano diga hace un año no participó en la santa cena algo no funciona porque es un sacramento que la biblia está instituido claramente y se hace esto todas las veces que os reuní en memoria de mí así que vamos a mirar hoy también que la santa cena se practica en comunidad no hay ese tema que yo no me a mi casa por mi cuenta voy a bendecir y voy a comer me voy a autoconfesar mi pecado voy a auto bendecir la comida y voy a comer no la pandemia fue una excepción pero ni siquiera ahí fue autosuficiente nosotros bendecíamos ustedes lo consumían de sus hogares en familia así que la única manera de comer la santa cena bíblicamente hablando lo voy a demostrar de manera bíblica es en comunidad si hay un pastor en la zona de tu casa si bien un lugar donde no hay mucha iglesia o hay una y hay un pastor que predica el evangelio y son 10 personas andate a ese lugar para participar de la santa cena es un mandamiento ni siquiera una sugerencia porque esto es un ejercicio espiritual un acto espiritual de fe que nos bendice otro motivo por el cual no participamos en la santa cena es porque estamos en pecado entonces yo pregunto y por qué no resolver tu problema acaso no puedes ordenar tu vida de tal manera que puedas participar dignamente y así vas a darte cuenta que el que no practica por incredulidad por rebeldía por pecado no tendrá excusa delante de dios el verdadero creyente debe de participar de la santa cena y no es una opción es un mandamiento el señor lo instituyó para que hagamos memoria de él que lo vamos a explicar y para tener comunión unos con otros ahora vamos a ir a la palabra primera corintios 11 23 al 26 primera corintios 11 23 al 26 dice la palabra de dios el apóstol pablo porque yo recibí del señor lo que también he enseñado que el señor jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo tomad comet esto es mi cuerpo que por vosotros es partido acepte esto en memoria de mí así mismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre acepte esto todas las veces que la bebieris en memoria de mí así pues todas las veces que comieris este pan y bebieris esta copa la muerte del señor anunciáis hasta que él venga bueno que es hacer memoria de 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 esto es recordar y lo que estamos haciendo ahora las canciones si vos estuviste atento a la letra la oración que hice la palabra que estoy dando no está recordando no está alimentando espiritualmente porque no sólo es pan vivirá el hombre sino toda palabra que sale de la boca de dios no está fortaleciendo para el verdadero creyente es pasto es pan es alimento sólido que nos hace reflexionar eso vinimos a hacer esta mañana a veces yo escucho mis propias prédicas de hace un año o dos años atrás y al escuchar la vuelta me recuerdo de principios que enseñé que yo mismo me olvidé por eso es importante repetitivamente leer la biblia meditar en ella venir a los cultos aprender siempre algo más porque no retenemos todo y esto nos refresca la memoria y dice la palabra que tenemos que hacer memoria o sea recordar el sacrificio expiatorio en la cruz quien sabe cuántas cosas ya dije ahora en estos 10 minutos que fueron nuevas para vos o frescas o rememoradas por tu corazón por tu mente la cena del señor viene de la cena de pascuas pero eso ya no lo practicamos nosotros ya es la cena de la memoria de lo que cristo iba a ser en la cruz del calvario ahora primer punto tenemos que tener comunión unos con otros que significa esto vamos a leer un poco primero a corintios 11 17 que está ahí mismo dice hay que un poco explicar el contexto cultural histórico para que ustedes puedan saber las aplicaciones que tiene esto porque yo como pastor me tengo que preocupar que usted cuando participe en la santa cena digan yo sé lo que voy a hacer hago entiendo no es que hago nomás todo el mundo hace yo hago también no miren pero al anunciaros esto que sigue no os alabo Pablo escribió una carta a los corintios y le dice les voy a decir algo que no va a ser de una alabanza va a ser un reclamo usted dice porque no os congregáis para lo mejor sino para lo peor te imaginas pues en primer lugar cuando os reunís como iglesia oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados cuando pues os reunís vosotros esto no es comer la cena del señor voy a explicar porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga pues que no tenéis casa en que comáis y bebáis o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada que os diré os alabaré en esto no os alabo bueno lo que acá Pablo está diciendo básicamente es que en esta iglesia particular que era de Corintios había cismas había divisiones ¿dónde está eso pastor? Primera de Corintios ahí al empezar el libro capítulo 1 versículo 12 11 dice porque he sido informado cerca de vosotros alguien se fue a contarle al apóstol Pablo y quiero acá ya quitar un principio para que haya orden en la iglesia hay algo que tienen ustedes que saber los que son miembros de esta casa espiritual los que dicen yo soy parte de esta casa yo soy una persona que soy miembro recibo estudio la Biblia acá crezco acá acá tengo mis consejeros acá comulgo estos son mis pastores esta es mi casa bueno déjese un principio serio contarle al pastor nunca es chisme contarle a otro si es chisme ponerle que una pareja está mal en la iglesia matrimonialmente y si vos te vas a contarle a otra y a otra persona o sea que fulano y fulano están mal vos estás chismoseando pero si vos te vas a decir al pastor pastor te quiero no me informar que fulano y fulana están mal por esto aquello y lo otro no es chisme porque los pastores son los que tienen que poner orden en la casa de Dios acá una persona Chloe una tal Chloe se fue y le dijo a Pablo Pablo en Corintios no están andando ordenadamente en Corintios hay moralidad sexual en Corintios hay borrachos en Corintios hay comedores o sea glotones en Corintios hay sisma en Corintios hay división entonces Pablo se pone a escribir esta carta para poner orden acá ya aprendimos algo ya contarle al pastor no es pecado no es chisme es guardar el orden de la iglesia hermanos dice porque he sido informado acerca de vosotros hermanos míos por los de Chloe que hay entre vosotros contiendas quiero decir que cada uno de vosotros dice yo soy de Pablo y yo de Apolo y yo de Cefa y yo de Cristo acaso está dividido Cristo fue crucificado Pablo por vosotros o fuiste bautizado en el nombre de Pablo bueno que es lo que acá está diciendo yo soy oveja al pastor Federico Almada yo no tengo nada que ver con Emilio ni con Adolfo ni con Pepe no lo dice lo ni pastor ya solamente vengo los sábados domingo no necesito venir porque ya le escuché a mi pastor no yo soy el pastor Emilio los otros no le reconozco yo los domingos no me importa de otro culto no Pepe va a predicar hoy no entonces no me voy porque yo quiero escuchar al pastor Emilio no yo soy los miedos con el pastor Pepe o los viene el pastor Adolfo eso es carne carnaza al creyente así yo le digo pechuga de pollo pura carne no nos tiene espiritualidad nosotros somos un cuerpo otra cosa a nivel ya eclesiástico general aparece cada tanto alguien que se auto percibe como el ungido del país y todos dicen este ungido hay que seguirle este el ungido cada tanto aparece un chanta diciendo que el ungido el apóstol del Paraguay el pastor del Paraguay o de la Argentina o de Chile historia eso no es bíblico y le nombran a Abraham le nombran a Isaac le nombran a Jacob a los Pacharca eso era el antiguo testamento Elías cierto levantaba un nombre pero hoy es un cuerpo el cuerpo espiritual cuya cabeza es Cristo y acá Pablo dice yo no soy nada Apolo no es nada Pedro no es nada somos por la gracia de Dios siervos de Jesucristo no hay el ungido de un país no hay esa historia somos un cuerpo ¿sabes dónde cuando hay estrellas? cuando se ven las estrellas cuando hay oscuridad ahí se ven las estrellas pero cuando sale el sol de justicia ya no hay estrellas vos mira el cielo ahora no hay ni una estrella porque el sol opaca todas las estrellas esto es un simbolismo de que algunos se creen estrellas y no hay ese tema de estrellas no hay un único ungido donde hay poripea todos somos eslabones de una cadena que Dios está tejiendo y que cumple una función los corintios como su cultura trajeron a la iglesia como nosotros también ¿verdad? el caudillismo ellos verán yo soy de Diógenes yo soy de Platón yo soy de Aristóteles entonces viene con esa cultura ah no yo soy de Pedro de Pablo de Apolo y otros sí que decían ni es Pedro ni es Pablo de Apolo yo soy de Cristo o sea que Jehová mi pastor punto a él le rindo cuenta está bien cierto Dios es nuestro pastor pero tenemos autoridad humana a quien tenemos que rendir cuenta y a quien sujetarnos también pero como no nos gusta sujetar no nos sujetamos a papá y mamá no nos sujetamos a los profesores en el colegio no nos sujetamos al policía de tránsito no nos sujetamos a nuestras autoridades políticas vamos a sujetarnos acá en la iglesia está loco no yo ando por mi cabeza yo lo que quiero yo soy para mí mismo yo y punto y así les va porque no tienen sabiduría ni siquiera humildad en su corazón ahora no era solamente ese el problema de los corintios había otro problema fíjate el 3 3 de lo que dice porque aún sois carnales pues habiendo entre vosotros celos contiendas y disensiones no sois carnales y andáis como hombres porque diciendo el uno yo ciertamente soy de Pablo y el otro yo soy de Apolo no sois carnales que pues es Pablo y que Apolo servidores por medio del cual habéis creído ahí está servidores y eso según lo que cada uno concedió al Señor yo tengo mi don el otro tiene su don y el otro tiene su don yo por ejemplo me encantaría tener el don de saber cantar me encantaría cantar como el pastor Eric porque tiene una gracia una unción él toca el teclado no necesita los músicos él toca el teclado ministra para ir predica y encima un buen predicador yo no sé cantar yo predico y bueno usted viene a escuchar me empieza a cantar y alguien me decía apagana por la luz pastor cuando termine tu cántico les voy a hacer correr a toditos ustedes y de repente yo puedo decir la pucha porque pico lo que Eric sabe cantar sabe tocar teclado batería guitarra tiene unción sabe predicar es un lindo tipo ergo tengo que envidiarle porque Dios le dio más talento yo no sé tocar instrumentos bueno si guitarra toqué un tiempo pero hasta ahí después no sé cantar mi esposa me dice que soy un lindo tipo pero ella me dice porque mi esposa y no le queda otra pero no me considero un lindo tipo tampoco pero pastor es un rubito hermoso y yo puedo también decir ¿por qué a mí no me está el don de la música? porque y así otro va a lo mejor ora y la gente siente algo poderoso otro tiene el don de sanidad otro tiene el don de profecía y otro no tiene el don de profecía otro tiene el don de la palabra predica y la gente le escucha recibe cada uno tiene su don dice pero estos no yo soy fulano yo soy megano yo soy fultano yo esto así mismo a mí me dicen la religión divide en serio menos mal que el fútbol no divide menos mal que la política no divide menos mal que la ideología no divide menos mal que en un matrimonio que son dos no hay división esa es la esencia del corazón del hombre no tiene nada que ver la religión el corazón es el problema no la religión no la política no el deporte pero es así como funcionamos caído ¿verdad? había sismas y dice por otra parte dice el 19 nos quiero que haya entre ustedes disensiones y después dice el 19 pero es necesario que haya disensiones parece una contradicción no es una contradicción te explico lo que dice acá Pablo Pablo dice que aunque toda división y disensión es fruto a la carne Dios aprovecha esa situación para purificar su iglesia de gente contenciosa de gente sectaria de gente intolerante por eso dice para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados bueno es importante de repente también que haya este tipo de problemas para que se purifique la iglesia ¿verdad? hemos tenido ya situaciones así no hablo de grupo hablo de personas hay gente que es problemática 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 ¿verdad? es como comer no sé milanesa de chancho más o menos ¿verdad? pesado peor que tractor a pedal que collar de sandía es insoportable no podés no en serio donde llega arma problema y sinceramente hablando cuando uno se le planta a esa gente es cuando ocurre dos cosas o se arrepiente y madura o se va a la iglesia y gloria a Dios que se vaya a veces me dicen no me voy de la iglesia porque acá nadie me quiere cierto cierto nadie te quiere y te lo digo así ¿sabes por qué? porque ¿qué es lo que uno vomita cuando está mal? ¿su riñón su corazón o qué es lo que uno vomita? el objeto el cuerpo extraño por ejemplo esa comida que te hizo mal eso vomita nadie vomita se me cayó el riñón me queda uno nomás ya no entonces cuando Dios dice yo voy a vomitar al tibio no está diciendo voy a vomitar al creyente que es salvo le está vomitando lo que el cuerpo naturalmente rechaza y hay gente que viene y dice nadie me quiere esta iglesia y es cierto porque vos sos un cuerpo extraño es verdad entonces acá Pablo dice está bien que haya problema a través del final porque se purifica la iglesia bueno ahora la humildad para reconocer eso es muy difícil ahora hay gente que es problemática pero no divide no divide le usamos de repente para liberar manifestaciones le ponemos en el medio y todo el mundo corre no quiere es una mala persona pero y caray te va a ir el hermano pero no divide y la iglesia dice Pablo dice que el pastor Jesús dijo que el pastor solamente puede echar a dos tipos de personas a la iglesia echarla así fuera de acá a dos tipos los que meten pecado dentro de la iglesia y los que causan división podrían ir por un hombre que es re atorrante en el mundo y viene y está ahí sentado yo a ese no le puedo echar al contrario tengo que recibirle porque él no ahora si viene acá y quiere estar con aquel y con aquel y le quiere estafar fulano ella mete pecado y patita para la calle si es que no se arrepiente porque porque mete el pecado y el que causa división si que interesante lo que dice el pastor Emilio pero él enseña cosas que no son muy consistentes voy a armar un grupo para enseñarle la verdad ¿sabe qué? eso es crear división porque siempre hay una iglesia en la cual vos te podés sentir más cómodo ahora no le estoy diciendo a nadie en especial creo que ahora la iglesia goza de una linda unidad pero es importante porque hay madurez entonces Pablo reprendió eso y dijo eso es carnalidad en segundo lugar había abuso en la cena del Señor miren lo que dice aquí acá ya inclusive tenemos ya una hasta una la Biblia nos enseña algo espiritual porque podemos aplicarlo en la sociedad fíjate dice cuando pues os reuní vosotros esto no es comer la cena del Señor porque al comer cada uno se adelanta a comer su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga pues que no tenéis casa en que comáis y bebáis o menospreciar la iglesia del Señor ¿qué significa esto? en la época de Pablo la santa cena era literalmente una cena ¿cómo? como usted hace en el grupo vareño cada uno trae un poco de comida y como es normal hay gente que te trae lo así esa fuente de sopa enorme que no van a comer ni todo el grupo pero puede y quiere y trae ¿verdad? y otro que a lo mejor está un poquito corto no trae nada o trae el sonajero de su hijo disfrazado de empanadas y tiene un poquito ¿verdad? le pone así tras luz y puede ver de qué es ¿verdad? y nos tiene mucho pero al juntar todo todos comemos todos nos llenamos y a veces sobra pero ¿cuál era el problema? el problema es que llegaban los corintios y había gente más dinerada que traía así compraba así esos restaurantes espectacular esa empanada súper rica y otros que tenían porque literalmente no tenían nada en la época de Pablo y hoy mismo en muchos lugares del mundo en nuestro país no sé si es así por lo menos en Asunción no es así literalmente millones de personas se despertaban sin saber si esa noche dormirían con hambre o habiendo comido algo literalmente acá nadie por lo menos en esta congregación nadie está en ese extremo que dice no sé si hoy voy a comer y si hubiera alguien así por favor hable porque estamos para ayudarle y para apoyarle ¿verdad? nos tienen que faltar tres cosas ropa medicamento ni comida para los hermanos en la iglesia ¿verdad? si a alguien le falta es porque bueno a lo mejor no está manifestando su necesidad pero en esa época había así ¿saben qué pasaba? acá hay una regla de etiqueta ¿verdad? decía se adelantaban algunos angurriendo y se servían así en su plato como hoy ocurre en nuestros casamientos en nuestros 15 años ¿verdad? así yo a más uno le suelo decir pues ahí yo guau yo quiero ser bien pensado digo yo que hermano tan cortés está llevando ya la comida para los 10 que están en su mesa ¿verdad? y ahí van a repartirse no se sienta encima se pone y así una montaña mi mamá me dice me decía a mí a mi hermano no sean angurriento servite 20 veces pero porciones pequeñas para tener un poco de vergüenza me decía entonces andate y vení andate y vení andate y vení no hay problema pero no vaya a traer de 10 porciones así feo quédame y eso yo veo a veces ¿verdad? y le digo a mi hermano esto vos trajiste para toda la mesa no pastor ¿por qué? no se va me acaba con mi hermano tranquilo a mí mi mamá no hacía merendar antes de ir a los cumpleaños decía no quiero me hagan pasar vergüenza y acá coma yo quería ir a comer galletitas quería comer chocolate quería comer pancho pero mamá no hacía comer ya ahora y después nos íbamos y voló mismo reventamos y le salía más cara a mamá y ya dejó pero cuando somos adultos no podemos estar así no podemos estar así te da vergüenzita ajena pero era así pero atendía a qué nivel comían y algunos no comían y salían con hambre otros se emborrachaban literalmente había vino vino no vengan el vino la época era fermentado el vino es jugo fermentado es jugo y se emborrachaban dicen está mal tomar el vino no emborracharse sí pero qué pasaba con esta gente esta gente venía nuevamente de una cultura pagana ellos por lo adoraban los corintos antes de convertirse al dios a Dionisio dios del vino a Venérea diosa de la fertilidad y ellos están acostumbrados a que las fiestas religiosas de sus dioses paganos terminan en orgías en borracheras de hecho hasta hoy día si una fiesta termina una orgía una borrachera todo se le dice una fiesta bacanal ellos comían 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 salían había un sector destinado para vomitar y volvían otra vez a comer o comer comer y después ya todo el mundo desnudo todo contra todo era una inmundicia esa cultura ellos traían lógicamente esa inmoralidad sexual no había porque quedó muy claro pero todavía había un sesgo de glotonería se emborrachaban y Pablo dice no, no gente esto no es así aquí va a ser otro manejo esto son cosas del pasado hoy usted ya tiene una mente renovada ahora hoy en día lógicamente porque nuestra santa cena un pedacito de pan y un vino no es así como para emborracharse ni ser un gloton entonces ¿cuál es el tema? es que tenemos que hacerlo dignamente ellos no lo hacían dignamente nosotros también podemos faltar pero no comiendo ni bebiendo en exceso sino con la actitud de nuestro corazón de hecho las iglesias católicas y ortodoxas exigen el confesarse antes de participar de la eucaristía o de la santa cena lo cual es totalmente bíblico ahora uno puede confesarse con el papa también o con no sé con el apóstol Pablo y poder mentirle grande también allá el último problema está en el corazón de la persona yo no puedo saber por ejemplo con qué condición ustedes comen pero ahora le estoy diciendo coman de una manera digna o sea con la actitud correcta que voy a explicar ahora ¿verdad? porque hay gente que dice no pastor fulano comió la santa cena y él no tiene que comer bueno yo no sé no puedo controlar a cada uno ahora no sé que le conozca y sepa que alevosamente está en pecado le diría y les digo ahora en general cada uno sabe su corazón son todos gente adulta no coman hasta ordenar ciertas áreas de su vida hay gente pero está concubinada y no se casa y pudiendo casarse ¿y por qué? y yo les pregunto ¿hace cuánto? hace 10 años estoy con ella pastor y después no ya me casé por civil está bien y delante de Dios la bendición de Dios pero ya está ya no 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 ella está ya dignificarle a tu mujer o a tu marido honrarle hacer bien las cosas ¿qué es lo que tiene que postergar más? si pueden casarse hay otras situaciones que no pueden casarse ponerle bien en ambos con un divorcio están juntos conocen a Dios en esa situación ya tienen uno o dos hijos la esposa ya es marido ya está con otra pareja etcétera y vos ya no podés revolver los huevos revueltos ¿me explico? no puedo decirle deja la hora de estar tu pareja hace 10 años a tus dos hijos nuevos que tenés con él y anda otra vez recuperada y que pierda otra vez su segundo matrimonio el otro ya tiene hijos un desastre entonces ¿cómo hacemos? la Biblia dice en el estado en que llegas hasta Cristo en ese pertenece no te puedo casar pero la gracia de Dios cubre también el pecado del divorcio y vos te encomendás al Señor y a lo mejor aún te quedas viudo y gloria a Dios y te casas tranquilamente ¿verdad? no bueno el otro dirá lo mismo y bueno y a ley pareja nadie se queja ¿verdad? pero tampoco te digo que ahora es así ni mucho menos pero no podemos hacer más nada ya es una familia y les recibimos y les amamos y Dios les bendiga no podemos casarle vuelta tampoco podemos separar ese matrimonio y rejuntar de vuelta a lo que ya está todo revuelto y bueno y la Biblia dice Corintios en el estado en que llega hasta Cristo en ese permanece se entiende que no se puede cambiar esa situación y ordenar con el tiempo a lo mejor hay muchas opciones que uno puede ir o sea versículos que apoyan a una persona verdaderamente arrepentida yo conozco gente que se divorció vino a la iglesia en estado de divorcio con otra familia y se divorció ponerle por problemas de carácter o infidelidad y vos sabes que yo conozco no muchos casos lastimosamente pero conozco casos en que se fue a pedirle perdón a su despareja y le dijo te pido perdón porque yo violé ese pacto te hice sufrir mucho te cansé y me dejaste ahora estoy yendo a una iglesia estoy con mi actual esposa con mis hijos pero por lo menos quiero pedirte perdón por lo que hice hace años atrás eso es un acto de arrepentimiento de humildad que Dios honra y bendice pero si vos podés casarte vos tenés tu novia tu novio tu amante o sea amante me refiero a una persona que no es tu esposa pero con quien tener intimidad sexual bueno hay que casarse hay que casarse o mucho otro estado alguien por lo que está borracho una vez había un hombre en Brasilia cuando teníamos nuestra iglesia siempre venía borracho y lloraba y lloraba y venía y se paraba enfrente a mi y decía porque Dios no me quiere porque yo soy bueno porque Dios y una de las agarré así mal y le dije vos no son un poquito buenos le dije porque yo no le hago daño a nadie venía borracho vos sos un vicioso y la vida dice los borrachos no heredarán el reino de Dios arrepentite de tu pecado deja ese vicio se puede vos sos un borracho porque venía borracho mal al punto de que teníamos que mandarle al baño a algún hermano ahí le llevaba le amábamos le recibíamos pero él no podía participar a la santa cena no porque era un borracho era un vicioso no estaba arrepentido porque él le recriminaba a Dios voy a decir pero pastor yo tengo adicción y no superé bueno ese es otro caso si vos estás arrepentido cada acto de fe que hagas puede llevarte más allá a la sanidad pero cuando uno dice no yo lo mío es total que problema hay sigo con la mía cuidado eso es ser indigno delante del Señor eso es ser indigno delante del Señor así que tenemos que cuidar nuestro corazón porque podemos ser culpables del cuerpo y la sangre de Cristo y dice que lejos de bendecirte te puede maldecir a Judas le pasó eso Judas también participó por la cena del Señor indignamente su corazón no estaba con Cristo y que hizo se fue y se suicidó Pablo Pedro era un hombre que amaba a Cristo participó en la santa cena pero él tenía un corazón sincero metió la pata terriblemente pero él no terminó suicidado no terminó perdido porque Dios está por encima de tus limitaciones y tus pecados Dios conoce nuestro corazón el dicho cara vemos corazones no sabemos bien podría ser bíblico también porque la Biblia dice el hombre mira lo que está delante de sus ojos pero Dios mira el corazón y hay gente acá que es muy moral y les juzga a otro que tiene más problemas y que se cree superior eso es fariseísmo y el otro a lo mejor está más cerca de Dios que él mismo dice las prostitutas y los publicanos van caminando delante de ustedes al cielo a los fariseos le dice ¿por qué? porque la prostituta y el publicano al tener un pecado tan alevoso y tan socialmente rechazable a lo mejor teníamos oportunidad de arrepentirse pero el orgullo y el ego ¿quién te condena? al contrario vos orgulloso ¿qué carácter tiene ese tipo? ¿qué personalidad? y te llenan de vanidad y vos estás cada vez más embriagado con tu propio yo a todos nos puede pasar con tu vanidad hasta en la iglesia que ungido wow bueno ahí está cada uno lucha en su corazón en su área que tiene que ser bueno escúchenme bien los corintios tenían pecados corporativos ¿qué significa eso? era característico de la iglesia ser así o sea no todos eran así pero tanto pecado había que ya les tomaban a los corintios de hecho 1 Corintios 5 dice hay pecado entre ustedes que ni los gentiles lo practican tanto es así que alguno tiene a su madrastra por mujer para la Biblia para Dios que un joven ponerle un hombre se case con su madrastra que no tiene linaje sanguíneo pero es esposo a su padre es tan pecado como si se acostase con su propia madre para las leyes de la santidad de Deuteronomio si una persona se acuesta con su cuñado o cuñada aunque no tiene linaje sanguíneo es un pecado de incesto para Dios es como que te acuestas con tu propia hermana o con tu propio hermano y hoy en día en nuestra sociedad pagana ¿cuántos casos conocemos de hombres y mujeres que se han acostado con la cuñada con la suegra con el suegro es un asco hasta humanamente hablando te tiene que causar asco ese tipo de traición pero aquí vemos que Dios dice en esa iglesia había eso y Pablo dice a ese échenle ahí y que Satanás destruya su cuerpo en el caso de la inmoralidad juzgado que era incestuoso porque se acostaba con la esposa de su padre después había otros mambo borracheras había desórdenes había sectarismo había cismas había celos contiendas y censiones creeme que Corintio no era una iglesia donde vos te hubieras querido congregar no pero era una iglesia mira como empieza la no te dije la otra vez la gracia es un misterio no lo vamos a entender mira como empieza la Biblia no si yo iba a escribir esto mira como dice Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios y el hermano sostene a la iglesia de Dios que está en Corintio a lo santificado en Cristo Jesús la gracia es un misterio a lo mejor para Dios tu marido es uno de los hombres más buenos y bendecidos que hay en este mundo y vos ni le puedes mirar a lo mejor o viceversa por eso es que yo les digo algo gente yo estoy platicando en mi vida eso porque si no me voy a morir vamos a mirar las promesas de Dios y no las circunstancias que hoy vivimos porque si miras lo que Dios estás viendo te puede amargar hermano en tu familia en tu casa en la sociedad en lo que fuera mirar nomás en fe lo que Dios puede hacer en esa persona y cree profetizar declarar lo que no ve en tus ojos ahí viene el siervo del Señor pero no importa vos profetizaste declaraste en fe siempre digo tremendo esto es la mentalidad del reino entonces ¿qué pasa acá? esto es una iglesia terrible ahora ¿qué pecado corporativo tiene la iglesia hoy en general? no voy a decir más que vencedores o tal iglesia o cual iglesia no en general ¿qué pecados corporativos yo creo que hay? no significa que todos lo sean significa que tanto lo practican que parece ya que son todos así te voy a decir ¿cuál? la arrogancia la soberbia el fariseísmo la opulencia la teología la prosperidad esos son pecados corporativos a mí mismo lo que me dicen por las redes sociales creyentes evangélicos barbaridades me dicen ¿por qué? porque no no comparten ciertas posturas que yo tengo por ejemplo hace poco nomás bendije un club no, no, en serio yo estoy aprobado para bendecir ¿por qué? porque bendecir una institución vamos a llamarla en un club es bendecir a los albañiles a los carpinteros a los administradores a la gente a miles de personas que llevan el pan de cada día es bendecir a los deportistas es declarar en fe con esa bendición de que va a haber orden no va a haber tanto borracho la gente me dice que se le lleve a un brujo y se le lleve a un pastor eso en serio te digo porque hay una poquedad mental ¿verdad? algunos no no fueron muy dotados en esa área ¿verdad? y no entienden que nosotros estamos llamados para hacer sal y luz yo solté el león ahí y voy a soltar donde me vaya a veces me dicen tenés un minuto híjole ¿qué es lo que puedo decir en un minuto? un versículo y una oración de 30 segundos y trago una estaca espiritual en un hogar en una casa donde fuera donde Dios me ponga en una universidad en un colegio en un shopping lógicamente no me van a decir un casino se entiende va a un prostíbulo se sabe pero jóvenes deportistas que puedan brillar que puedan ser sal y luz en su lugar ¿verdad? así que gente seamos amemos 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 a la gente el desamor el desamor también es un pecado corporativo en la iglesia no nos amamos no nos amamos en general estoy hablando no todos por eso Jesús dijo luego el amor de muchos se enfriará ¿verdad? bueno gente son pecados del corazón bueno vamos a terminar con esto porque todo lo que estoy predicando ahora es para llevarla y vos digas bueno yo me doy cuenta que soy orgulloso soy altivo tengo que ordenar mi vida mi amor esta semana te voy a pedir matrimonio hace 30 años estamos juntos sé que he apurado pero lo vamos a hacer ya esta semana y así ¿verdad? alguien va a ordenar su vida ¿verdad? bueno esta advertencia que doy gente linda yo estoy tan agradecido a Dios por todo lo que están acá porque una gracia a Dios que vos estés en un lugar así esta advertencia te ruego por favor que no lo mires como una crítica un desánimo a nadie al contrario es para alentarte a dejar el pecado a ordenar tu vida a confiar en Cristo a tener una fe sólida y a creer que Él te puede bendecir ¿por qué no participarías en la Santa Cena? si sos humilde te arrepentís y estás dispuesto a ordenar tu vida bien puedes si no crees en Cristo si no pensás dejar un pecado si tenés incredulidad en tu corazón o lo vas a hacer para ser visto entonces no participes nadie te va a señalar con un dedo ni te va a criticar cada uno sabe pero háganlo con fe y vamos a terminar con esta serie de versículos porque es poderoso 1 Corintios 11 gloria a Dios 27 si yo también esta mañana me arrodillé oré pedí perdón nadie está exento de pecado dice de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor por tanto pruébese cada uno a sí mismo y tome así del pan y beba de la copa porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor juicio como y bebe para sí por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen han muerto literalmente si pues no examinásemos nosotros mismos no seríamos juzgados mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo acá lo que dice el Señor es que Dios te castiga también y es Dios no castiga quien te dijo que Dios no castiga a mi una vez un hombre marrón en un shopping un señor ya de setenta y pico años y me dijo vos sos el pastor Emilio Agüero solo ver tus predicas me gusta mucho gracias pero yo te decía una cosa Dios no castiga a nadie vos dijiste la otra vez que Dios castiga bueno es lo que la Biblia dice el Señor le dije yo no 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 Dios no castiga a nadie Dios bueno Dios es puro amor si es puro amor pero el amor sin juicio no es amor un padre que no castiga a su hijo no disciplina a su hijo no ama dice la Biblia trasté de meterle en la cabeza eso porque me di cuenta que no quería entender le dije disculpe Señor gracias por verme siga viéndome por favor y Dios le bendiga le dije ya se acabó la conversación porque cuando alguien no quiere recibir no recibe pero acá dice que si vamos a ser castigados o si somos disciplinados y que lo tengamos en gozo una vez un amigo me dijo que es mi amigo hasta ahora le requiero ya se arrepintió me dijo una vez me contestaba fumando Emilio me dijo mi hijo pastor porque era mi oveja si le dije como andaba que tal hace cinco años no me di la iglesia estoy mejor que nunca me va bien mi negocio todo va bien me dijo que lástima le dije y porque me dijo y porque si vos era un cristiano hace cinco años no te va la iglesia sos feliz fuera de la iglesia porque con orgullo me está diciendo y te va todo bien entonces son bastardos le dije porque la Biblia dice que Dios castiga a sus hijos no a los ajenos porque si Dios le deja sin disciplina el libro dice soy bastardo y no hijo me miro hacia el tipo no me tenemos que conmigo esa es la Biblia es la Biblia él quiso ser el grande conmigo entonces le devolví el que quita un saque tiene que esperar la devolución todo peso espera un contrapeso no vaya a creer que vas a andar por la vida tocándole la reja a todo el mundo y alguien no se te va a plantar esa es una necesidad hasta el átomo tiene su sombra me decía mi madre escúcheme si alguien está sufriendo una disciplina que puede ser una tristeza un problema algún tipo salud incluso no todos los enfermos es porque Dios le está castigando ojo no Jesús que dijo del ciego quien pecó este o sus padres ni este ni sus padres esto es para que la gloria de Dios se manifieste hay gente que están enfermas porque Dios va a tratar un tiempo con ella y va a glorificarse en esa vida hay otros que tienen una enfermedad de muerte Dios va a permitir que muera porque no se arrepiente eso dice la Biblia no lo digo yo y eso dice la Biblia que es para atraer temor de nuestro corazón miren yo estoy así yo por lo así ando yo todo pituquito así infladito me las creo me hago del ídolo tengo planes tengo proyectos mi esposa me llama nada que ver hasta que el médico me dice vamos a hacer una decisión más profundo pues esto que vi no me gusta nada ahí mis proyectos quedan a un costado busco a mi familia me trato de refugiar porque sabe que yo tenía mil problemas me enfermé tenía un solo problema ¿cuántos de ustedes tienen problemas hoy? problemas de relacionamiento de carácter económico ¿cuántos de ustedes de verdad tienen un problema ahora mismo? levanten la mano la mayoría bueno levanten bien las manos quiero ver nomás la cantidad la mayoría bueno ¿cuántos de todos los que levantaron las manos tienen un problema serio de salud? la señora ¿quiénes no tienen un problema serio de salud pero tienen mil problemas? no tenés ningún problema no tenés ningún problema tranquilo no mal lidia con todo lo que Dios te pone lidia con tu familia lidia con tu hijo lidia con tu esposa con tu trabajo con tu economía pero problema de salud la muerte en frente créeme que arruga el más valiente he estado en lechos de enfermos personas durísimas durísimas me han mandado a llamar gente que jamás ni te confiesa los supecados yo decía que vos era un bandido que vos le quitas plata a la gente y ahora y yo pues soy así yo me enfermo yo estoy bien de salud pienso en eso gloria a Dios ahora tampoco ni idolatría la salud porque también la enfermedad uno puede tener gozo en medio de la adversidad pero usted entiende el punto entonces déjense de quejar no tienen problema entonces la enfermedad suele ser una disciplina señor no siempre recontra claro porque hay iglesias que mal enseñan que toda enfermedad es fruto de algún pecado personal no la enfermedad es fruto del pecado general que traemos desde el Edén pero hay gente que tiene una enfermedad que no la buscó y tome con fe Dios quiere quitarlo mejor Dios quiere glorificarte en tu vida ahora el que tiene una enfermedad fruto de su pecado tema arrepiéntase para que Dios le sane y le levante ahora nosotros tenemos que hacer algo gente para terminar orar de manera personal todos los que puedan si el espacio les da quiero que se arrodillen los que no por lo menos un acto de reverencia inclinando la cabeza mientras nos ministra una melodía un acto de reverencia Gracias.